Hola a todos, como están, espero que bien, y bueno sean bienvenidos a un nuevo video, de plantas vs zombies, espero que os guste. The zombies are coming, Rains. Los zombies are coming, Rains. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, venía a darte un acuero. Primero tienes que despejar tu jardín. Usa la pala para quitar esa plantas. Que comience el apaleamiento. Muy bien, ahora la sorpresa. Juguemos a los bolos. Toma una nuez. ¿Y por qué te pongo una nuez en la mano? Porque estoy loco. Vendad un buen lanzamiento. ¡Vamos a ll wasp! ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Luego la esquinoja a los lanzaguisantes Y los girasoles a los mineros ¡Ja ja ja ja! ¡Gracias! 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 Brains 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Estimado Sesudo, vamos a asaltar tu casa esta noche, disculpa las molestias. Atentamente los zombies Al menos me avisaron con mala letra XD ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y bueno, eso es todo, si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete, y comenta cualquier duda, pregunta, o sugerencia que quieras decirme, y yo lo haré. Soy Italo Oficial y nos vemos hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!